El científico es una persona que tiene que tener un conocimiento grande de humanidad. Es decir, tiene que saber qué panzana en el mundo que lo rodea. Y tiene que estar consciente de que no es el primero y no es el último. Porque es que el científico no puede saber de una sola cosa. A mí me quedó fascinando la cosa de los microbios. Paso a paso, ¿cómo habían estas personas llegado a encontrar ese microbio? ¿Cómo lo podían identificar? ¿Cómo tenían la posibilidad de averiguar dónde se escondía en la naturaleza? De manera que no se produjera el contacto. Y una vez averiguado este, considerar el paciente. ¿Qué era lo que le pasaba al paciente cuando se infectaba por este microbio? ¿Cómo lo adquiría a través de una impuria? ¿A través de la respiración? ¿Cómo era aquello? Uno tiene que estar enamorado de ese camino que uno va a escoger.